Bien, y falta poco más de una semana para el 14º Día Anual de Devolución de Medicamentos de Arkansas. El 27 de abril, más de 300 sitios permitirán a los residentes de Arkansas deshacerse de manera segura de todos los medicamentos no utilizados o no deseados. La Alianza para la Recuperación de Opioides de Arkansas está alentando a las personas a descargar la aplicación ReviveAR para encontrar su ubicación de devolución más cercana a usted. Más de 23,500 libras de medicamentos fueron desechados en el Día de Devolución del año pasado. Así que, a participar.